Así están los mexicanos en el mundo Actualmente existen alrededor de 6.800.000 inmigrantes viviendo en Francia Me sorprendieron de Europa Hello, hello, hello Video nuevo Otra tarde sentados nuevamente contigo Para estar reaccionando a un nuevo video Hoy vamos a estar viendo, Keila Los países con más mexicanos Es decir, tiene que ver como tipo inmigración Donde se encuentran más mexicanos en diferentes países Lo vamos a estar conociendo Bueno, como siempre te damos la bienvenida a nuestro canal Mi nombre es Keila y él se llama Lizbán Y te invitamos a suscribirte, a darle like, a comentar y a compartir Para saber que contamos con Topoji y poder enterarnos de sus opiniones También te exhorto a que te pases por nuestras redes sociales Tenemos Instagram, Facebook, Twitter y nuestro canal en Telegram Donde estamos más cercanos a ti y podemos debatir cualquier tipo de temas Desde política, economía, lugares turísticos, nuestras mismas vidas cotidianas Pásate por allá y vuélvete parte de nuestra comunidad más cercana También tienes el privilegio de que nos puedes escribir a nuestras cuentas privadas Y nosotros te estaremos respondiendo Claro que sí Si quieres una opinión exacta de uno de nosotros Pues tienes esa posibilidad Además, te recomiendo que te pases por nuestro otro canal Free and Time, El Origen Donde estamos subiendo videos todos los sábados O trataremos de subirlo todos los sábados Nos estamos volviendo muy activos por allá Y te traeremos propuestas muy interesantes Que te llamarán la atención Tendremos desde... ¿Puedo dar... No, no voy a dar nada Porque después hacen cosas primero que nosotros Y nos llaman a nuestros recortes Exacto En fin Tendrás por allá tops, vlogs, retos Varias cositas Así que por favor, pásate por allá Y darnos tu like, tu suscripción y tu comentario Déjanos ideas ¿Para qué? Para que si quieres saber algo de la vida de nosotros Por allá te vamos a estar pudiendo contar Ya que hay retos que se acaban Hay retos que se acaban Tops que se acaban Así que por favor, sugiere Todo lo que quieras ver por allá Que allá estamos creando contenido Nosotros lo podemos hacer a nuestra manera Y sin más que decir Comenzamos el video ¡Ya! Así están los mexicanos en el mundo La narrativa migratoria contemporánea de México Se está reescribiendo Como resultado de desarrollos significativos dentro del país Así como de tendencias en evolución Entre sus vecinos del norte y del sur Aún así Es innegable la monumentalidad de este movimiento migratorio Por lo cual Usando data del Instituto de los Mexicanos en el Exterior Te presentamos Los 8 países en el mundo Con más mexicanos Así que sin más ¡Comencemos! En Puerto Rico La frontera no tiene una cerca que la divida No existen puentes que cruzar Y no hay desierto en el que perderse Y es que esta frontera Que ha servido desde los años 80 Como el primer punto para lograr el sueño americano Es un tramo de océano Que se ha convertido en una ruta Para la inmigración no autorizada Principalmente desde República Dominicana Pero que también ha comenzado a incluir mexicanos Y si bien Un porcentaje se encuentra en el país en estatus legal Un alto número de personas Han sido llevadas Para impulsar la agricultura Y otras labores Y es que ante la escasez de mano de obra agrícola Mexicanos de lugares como Chiapas Viajan a Puerto Rico para trabajar en fincas de toda clase Donde han pasado de ganar 7 dólares Por el trabajo de un día completo En su natal en México A cobrar 7.25 dólares la hora Trabajando duro Bajo el ardiente sol de Puerto Rico Así Cifras registran que hoy viven En esta nación isleña Un total de 11.607 mexicanos Mexicanos puertorriqueños ¿Conocían esta situación? Los leo Para nada Gracias a la próxima Ay, me resulta curioso que Sabes, por ejemplo Está Cuba El mar Y Estados Unidos Y entonces En ese caso está México El mar Y República Dominicana Sabes Es algo muy parecido así Que lo que diferencia Lo separa Es el mar Pero viste que cantidad de personas hay No sé qué decir de eso Y viste también la diferencia De que en México te pagan No sé si todavía está así 7 dólares el día Y ahí 7.25 la hora Bueno mijo Si se van de su lugar de río No, claro, claro La inmigración existe Porque en el lugar donde tú vives O naciste Tu tierra natal No te dan las condiciones Para tu desarrollarte O lo que tú no quieres O lo que tú necesitas No lo encuentras ahí Lo que necesitas No lo encuentras ahí Muchas personas emigran Sobre todo Para poderle dar Un nivel más alto Y una gran calidad de vida A su familia Si, lo hemos dicho varias veces Eso no pasa nada más en México Pasa en Cuba Pasa en Estados Unidos No, en Estados Unidos No, pienso que no Pero si Hay personas que emigran Por tema trabajo Y todas esas cosas Pero en Estados Unidos Le llaman la gran jaula dorada Si, si Pero bueno Lo que quiero decir Es que en todos los países Te aseguro que hay Más inmigrantes En Estados Unidos Que los propios estadounidenses Mira lo que quiero decir Que los mismos estadounidenses Van para otro país A emigrar Si Si Puede pasar Si Estoy diciendo que puede pasar Pero no es el gran número De nosotros A ver No, estamos hablando Mucha mierda ¿Para qué tú paraste eso? En la proximidad De las elecciones presidenciales Francesas en 2022 El tema de la inmigración Ya se ha convertido En un asunto clave De la sociedad general Y es que Según datos oficiales Actualmente Existen alrededor De 6 millones 800 mil Inmigrantes Viviendo en Francia Lo que representa El 10.2% De la población Total del país Con muchos de estos Encontrándose Con una sociedad En la cual Es difícil Incorporarse Como expatriado Y aunque Las antiguas Colonias francesas Todavía representan Una proporción Significativa De los recién llegados Los latinos Son ahora Una comunidad Importante En esta nación Europea Con los mexicanos Destacándose Entre ellos Así De toda esta Población migrante Estimada en 13.851 Mexicanos Se conoce Que la mayoría Está integrada En los sectores De servicios Como seguridad Limpieza Peluquería Construcción Y ayuda a domicilio En áreas como París Pero también Existe un número Considerable En Estrasburgo Y Marsella Mexicanos Conocían De esta población De su país En Francia Los leo Chile Uno de los países Más estables Económica Y políticamente De América del Sur Se ha convertido En un destino Atractivo Para los migrantes De las Américas Y otras regiones Y es que Tras el fin De la dictadura En 1990 Los extranjeros Aumentaron Más de cuatro veces Y a pesar De que los mexicanos Son un número Reducido Se les califica Como una comunidad Económicamente Activa Y de elevada Importancia Y es que La mayoría De ellos Que hacen vida En el territorio Chileno Lo hacen Temporalmente Generalmente Por estudio O por trabajo Durante unos Dos o tres años Por lo que Es una comunidad Que se renueva Continuamente En particular Gracias a la instalación De varias empresas Mexicanas Como el grupo Bimbo Telmex O América Móvil Mientras que Aquellos Que se han casado Con un ciudadano Chileno O que han encontrado Una oportunidad Laboral Han hecho De esta nación Su hogar De forma permanente En total Se reporta Que en Chile Residen Alrededor De 14.402 Mexicanos Chilenos Mexicanos Estaban Al Me resulta Gracioso 14.402 Mexicanos O sea Por favor Ustedes dos Vuelvan para México Para tener una cifra Completa Exacto Me sorprendió Lo de Europa Lo de Francia No imaginé Que hubieran Tantos Mexicanos No Y un país Como Francia ¿Sabes? Porque al menos Aquí en Cuba Emigran mucho Para España Por la visa española De Exacto Pero Lo de Francia Me sorprendió De los antepasados Españoles Exacto Pero Lo de Francia Me sorprendió Candidá Porque es otro idioma Totalmente Diferente Pero Otra cultura El francés Está entre uno De los cinco idiomas Que más fáciles Son Para hablar Para los hispanohablantes Ah no sé Nunca me puedo sorprender Igual que el italiano Sí Ya cuando tú sabes El francés Supongo que Hablar italiano No Pero Ya es algo más Pero Lo que quiero decir Es que ya es Un paso más Para aprender La otra A ver A ver que cuando ya tú dominas Un idioma Dos idiomas Te es mucho más fácil No claro Ya la lengua Tanta pirotería Que forma No 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 es eso Es que cuando ya tú tienes Dominio De uno O dos idiomas Tu cerebro Tiene más actividad Tiene más estimulaciones Y Tiene más capacidad De aprendizaje Es que dicen Que mientras más tú aprendes Es un músculo Que tú ejercitas Igual que pasa Con otras partes del cuerpo Que los tienes que ejercitar Y al Destrofiarse Creo que es el músculo Se pasa un tiempo Un día Y en ese día El músculo va creciendo Igual pasa con el cerebro Entre más tú ejercites O sea Entre más tú aprendas Más tú leas Más Ya está visto Como el gym El gym tú vas así De ejercitar Tanto el músculo Exactamente Eso pasa más con tú Eso también pasa Con el cerebro Y las capacidades De las personas Si eres una persona Que tiene baja capacidad De lector Posiblemente sea Porque ni escribes Ni lees Ni haces nada No pero también Hay personas que son De baja capacidad Son de baja capacidad De intelectual Pero si en ellos Mismo No está En la fuerza De voluntad De yo voy a leer Yo quiero aprender No lo van a poder hacer Se van a quedar siempre En un nivel así Y yo conozco personas Que sean Auto Que sean propuestos Y sean como esto Auto Auto informados Sean Autonutridos De contenido Y se han superado Y entonces Hablando más o menos De este tema Que ya está fuera De lo que tiene que ver Con inmigración De México Y eso ¿El cerebro Se considera un músculo? Un músculo y un órgano Un órgano Un órgano Un órgano No Yo creo que un órgano No Un órgano No Ay no lo sé No lo sé Mira a ver Por los avances científicos Tecnológicos Que han habido hoy En la sociedad A ti te pueden quitar El corazón Y te pueden poner Uno funcional Ah si Te pueden quitar Eeeh El estómago Te da cosquillas No A ver No te pueden quitar Como tal el estómago Pero te pueden quitar Muchos órganos Y los pueden reemplazar Por otros Creados por el ser humano Pero sin embargo Te quitan el cerebro Perdiste todas tus capacidades Porque el cerebro es el que manda Y coordina todo tu cuerpo Y no se puede cambiar el cerebro No No ves que las personas Ay pero No fue un corazón Un corazón De un cerdo Las personas que Tienen muerte cerebral No ves que aunque Todos sus órganos Estén completos Y bien Están en una cama En estado vegetal Vegetal Viste Por eso en mi opinión El cerebro es el órgano Más importante De todo el cuerpo Y por eso Ustedes estaban hablando Del amor y todo eso Todo está en la mente Todo está No en el corazón El corazón Nada más es una turbina Y que bombea sangre Ya no sirve para más Muchas personas dicen Que el enamoramiento Es solamente Reacciones Lo que Que pasa Que al tu estar enamorado Ya estamos En toda esta biología Esto cambió Completamente Lo que Que pasa Es que Cuando tu estás enamorado Sientes algo Por una persona Te sientes nerviosa Traída Y todo eso Te emociona Te emociona Si si Pero Bombea más Y por eso Dicen No en el corazón No sé qué cosa Pero todo viene de aquí Todo está aquí Amigo que estudios científicos Han comprobado Que las mujeres Son capaces de oler Las hormonas del hombre Por eso se sienten Tan atraídas Porque muchas mujeres Dicen a veces Por qué me gusta Si no está En mi ¿Sabes? En mi esquema De personas que me gustan Que uno siempre suele tener Un esquema Y entonces Que son hormonas Que uno vota Exacto Tú desprendes un olor Que la mujer Lo puede oler Y puede sentir La compatibilidad Por eso es que Muchas veces Pero eso es en el sentido animal ¿No? Si Eso es biológicamente Las mujeres No nos damos cuenta Pero hay estudios científicos Que han comprobado Que las mujeres Viste Adriana Y tú te lo preguntas ¿Por qué será que me gusta? Y es eso Que no se baña Es eso Un olor que Pueden oler Las hormonas Y pueden saber Si son compatibles Y los hombres Y los hombres No pueden hacer eso Por eso le gustan cualquiera Por eso es un carboñero Dicen que los hombres Son mujeres Esto también son teorías Y cosas Que Los hombres Se sienten satisfechos Al estar con varias mujeres Porque tienen la necesidad De reproducirse Porque biológicamente En ellos está El que Si me acuesto con muchas Me estoy reproduciendo Y estoy salvando La raza humana ¿Sabes? Porque uno nace Con la de Viste Todo es justificaciones Señores Todo está probado Científicamente Continuamos Y perdonen Esta pausa tan larga De temas Que no No sé si lo pongan Tanto mal Corríjanme Porque es que yo Muchas veces Me disocio Un poquito Tanto de esta relación Miren que yo no Comenta Actualmente El Reino Unido Es el hogar De alrededor De 250 mil personas De origen Latinoamericano Nacidas O con ascendencia De los países De habla hispana Y portuguesa De las Américas Y aproximadamente La mitad vive En Londres Donde forman La octava comunidad Étnica más grande Y a nivel nacional Ya son comparables En tamaño A la población Asiática Británica En 1991 Y como una de las comunidades De más rápido crecimiento En el Reino Unido Los mexicanos Se caracterizan Por ser una población Particularmente joven Con dos tercios De ellos Menores de 40 años Y con tasas de empleo Bastante altas Cercanas al 70% Así Bien educados Pero con salarios bajos E insertados En actividades educativas Empresariales Comerciales Industriales Y turísticas Los mexicanos Han seguido arribando Al Reino Unido Donde hoy Suman un total De 16.100 personas ¿Conoces a algún Compatriota mexicano Que viva en el Reino Unido? ¿Qué tal le ha ido? Eso en los comentarios En Alemania Los primeros mexicanos Que arribaron A lo que años más tarde Se conocería Como la República Federal De Alemania Eran exiliados Del gobierno De Porfirio Díaz Creciendo significativamente Con el paso De las décadas Y es que De acuerdo Con la Oficina Federal De Estadística De Alemania La población mexicana De hoy Se concentra En los estados federales De Baviera Y Berlín Gracias a la instalación De más de 16 empresas México-Alemanas Y siendo la comunidad Que más ha crecido En los últimos años En comparación Con otras poblaciones Hispanoamericanas Los mexicanos Los mexicanos de Alemania Son el segundo Más grande De toda Europa Y se estiman En 20.270 personas Y para este grupo Pertenecientes En gran medida A la clase media O alta Las oportunidades Laborales Y educativas No son el único Atractivo principal Del país Sino que también Lo es la movilidad A otras naciones De la Unión Europea Algo que se ha visto Reflejado Con la llegada De transmigrantes Mexicanos Desde otros lugares Como España O Italia Tras las crisis Económicas De esas naciones Vaya ¿Conocías Esta población Mexicana En Alemania? Comenta Me llama mucho La atención Por Me llama la atención Lo de Reino Unido Y lo de Alemania Por la diferencia De lenguas ¿Sabes? Porque es un idioma Totalmente diferente Un choque cultural Al que uno No está acostumbrado Y aunque muchas veces Uno se va A lo desconocido Por tal de Mejorar De mejorar El nivel de vida Creo que Yo lo siento Algo muy arriesgado Para mí el alemán Es demasiado complicado Ay sí Y el ruso Y también Las dos temperaturas Diferentes Y después de que España Completó la conquista De México Tenochtitlán Se llevaron a cabo Los primeros matrimonios Entre las hijas Del emperador Moctezuma Y los soldados españoles De Extremadura Así Los primeros mexicanos Nacidos en España Fueron los hijos De los soldados Del ejército De Hernán Cortés Que regresaron A Sevilla Y Extremadura Y los descendientes De la realeza azteca Y 500 años después Los mexicanos Residentes en España Son los más numerosos De estos migrantes En Europa Y se componen De estudiantes Profesionales Y cónyuges De españoles Y es que Según registros Los principales destinos Son las comunidades Autónomas De Madrid Cataluña Y Andalucía Y el 61% De estos Son mujeres De mediana edad Principalmente De los estados De Jalisco Nuevo León Veracruz Baja California Y Chiapas En ese sentido La inmigración De México A España Se estima Que está integrada Actualmente Por 61.194 Individuos Amigos españoles Mexicanos ¿Cómo llevan Esa integración Entre ustedes? Me interesa saberlo La inmigración De México A Canadá Ha sido Considerablemente Menos examinada Que a otros Países del mundo Sin embargo Este movimiento Revela Algunas diferencias Y es que Los mexicanos En este país Tienen estudios Más elevados En contraste Con los de Estados Unidos Donde poseen Niveles educativos Inferiores Y es que Estos expatriados No comenzaron A llegar a Canadá En cantidades Significativas Hasta mediados De la década De 1970 Cuando el gobierno Canadiense Amplió políticas Para reclutar Específicamente A mexicanos Y cubrir La escasez De mano de obra En su industria Agrícola Y durante un tiempo Esta migración Continuó Porque se difundió El conocimiento Sobre cómo ingresar A Canadá Y adaptarse A la vida Actualmente El sector Agrícola Canadiense Emplea Alrededor De 24.000 Trabajadores Temporales Mexicanos Cada año A través De un programa Especial Algo que Se fortaleció Aún más Con el Tratado De Libre Comercio De América Del Norte En el año 1994 Y sí Viviendo específicamente En Montreal Toronto Vancouver Y Ottawa Los mexicanos En Canadá Se cuentan En un total De 250.000 Personas Y sí Un gran número ¿Te interesaría Canadá como destino? No lo sé Dímelo en los comentarios Históricamente La migración La migración mexicana A los Estados Unidos Alcanzó su punto máximo A principios del siglo pasado Y es que A finales De la década De 1990 Y principios De la del 2000 Cientos de miles De ciudadanos Se mudaron Al norte Cada año Muchos de los cuales Evadían A los duros Sentinelas Fronterizos En el camino Así Esta comunidad Logró desplegarse Exitosamente Por todo el país Atraídos por grupos En California Texas Illinois Y Arizona Pero también En lugares Más nuevos Como Colorado Florida Idaho Y Georgia Claro Muchos de estos Cambiaron entonces Los trabajos de temporada En el campo Por puestos permanentes Durante todo el año En diferentes localidades Y así Hoy Miles de personas En los Estados Unidos Se identifican Como inmigrantes Mexicanos Y México-americanos Y se encuentran Entre los habitantes Más antiguos Y más nuevos De la nación Dejando Una herencia Multicultural Que es rica Abundante Y compleja En ese sentido Oficialmente La cifra de mexicanos Viviendo en Estados Unidos Se establece en 11.750.000 personas Mexicanos Seguramente esperaban A este país En el primer lugar ¿Eres mexicano Y vives en Estados Unidos? ¿Cómo te ha ido? ¿Y si estás En tierras mexicanas? ¿Te gustaría emigrar A los Estados Unidos? ¿O ya Te planteas quedarte En tu país? No lo sé Dime todo eso En los comentarios Junto con un me gusta Y así finalizamos Este video Ahora te toca A ti dejar Conclusiones Del video A ver Nos esperábamos Que el número uno Fuera a Estados Unidos Pero no sabía Que el número Es muy interesante Yo creo que es donde más Vive en Cuba No es en Estados Unidos Si no Claro En Estados Unidos Pero sabe Investigar el número Rusia España A ver Si me gustaría hacer un top De Cuba Para también Información a las personas También Pero si me sorprendió Bastante este top Y es muy interesante Saber Para los países Que los mexicanos Siempre Le gusta Pero cuál te sorprendió Más Italia Canadá Italia Canadá y Alemania A mí Italia Fue Francia Fue Francia Bueno Francia 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 No me esperaba Tanta gente Mexicana En Canadá Porque también Está Lo del idioma En Canadá Se habla Inglés Y francés En Quebec Es complicado Porque es una ciudad Donde se hablan Los dos idiomas Y es complicado Que de momento Se estén hablando En inglés Y de momento Te pasen por un francés Y que muchas veces Las personas Tienden a mezclarlo A mezclar los acentos Y hacen un idioma Y es complicado ¿Cómo es? Ay Yo ahora Me pongo a pensar Y yo casi no conozco Nada de Canadá ¿Lugares así? No No La Catalanza es Niágara Pero eso está en la frontera No es ni de Canadá Yo creo que no llega a ser El Canadá Es de Estados Unidos todavía No conozco Porque Canadá es un lugar Más tranquilo Pero si debe de En sus atracciones Claro Imagínate Es un país Con presupuesto Y claro que debe tener Sus atracciones Pero es un país Más tranquilo Es que de Canadá Tú no ibas a hablar Exacto Es como que están Pero no están Pero no existen Son pacíficos Exacto No están en nadie Ni están en lo de ellos Después de este video Te voy a quedar Para investigar Cosas de Canadá Para nutrirme Y bueno Déjanos allá abajo En los comentarios ¿Qué te parece? Y las opiniones Que crees de este video Si has pensado emigrar Si eres inmigrante Si todo lo que tiene que ver Relacionado con el tema Del video de hoy Por favor Déjanos en la sección De los comentarios Y como siempre te digo Pásate por las secciones De ahí abajo La de suscribirse Aquí va la campanita De notificaciones La de dar like Y la de compartir Que muchos de ustedes Nos favorecen compartiendo ¿Por qué? Porque nos vamos a conocer más Señores Y te exhorto Para que te pasen En nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter Y nuestro canal en Telegram Donde te estaremos compartiendo Nuestras opiniones De diversos temas Ya sean económicos Políticos Comerciales O cualquier tema Que quieras sacar por allá Tendrás la opción De que nos puedes escribir A nuestras cuentas privadas Y te estaremos respondiendo Claramente Si quieres una opinión Específica De cada uno de nosotros Y mantener Una conversación Siempre y cuando Sea desde el respeto Y la conciencia Así mismo Vamos a tratar De hacer De vez en cuando Debates por Video chat Que se llaman así En Telegram ¿Para qué? Para poder debatir por allá En vivo Y libremente Porque también También el mensaje A veces tedioso Sabe contestar Tantos mensajes Y tantas opiniones Y ahí vamos a tener Un libre espacio Para comentar Te recomiendo Que te pases Por nuestro otro canal Freentime El origen Donde vamos a estar Subiendo contenido Variado por allá Por allá Te estaremos Teniendo activo Te estaremos dando Cositas Para que te sientas Estimulado Y sin más que decir Así el video de hoy Espero que te haya gustado Que te haya entretenido Y chau 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 Gracias por ver el video.